Agua Tuya Agua Tuya trabaja en fortalecer la sostenibilidad de las entidades prestadoras del servicio de agua, EPSA. Por ello recomienda que en todos los sistemas de agua se instalen medidores y que los ingresos dependan principalmente del cobro por el servicio de provisión de agua. El medidor es un instrumento muy importante ya que permite medir cuánto ha consumido cada familia en un determinado periodo de tiempo para luego calcular a cabalidad cuánto se le debe cobrar. El primer paso para realizar el cobro será entonces pasar por cada vivienda y realizar la lectura del medidor. El medidor cuenta con varias partes que nos brindan información. Este componente registra el consumo en metros cúbicos. Recordemos que un metro cúbico son mil litros de agua. Mil litros de agua equivalen aproximadamente a cinco turriles de agua. Los números rojos registran las décimas y centésimas de metro cúbico. Este otro componente registra el consumo en litros. Cada número representa un litro. Cuando gira una vuelta completa, quiere decir que 10 litros de agua han pasado por el medidor. Esta mariposa registra el funcionamiento del medidor. Gira cuando el medidor está en funcionamiento. Esto ocurre cuando el agua pasa por el medidor. Todo medidor tiene un código único o número de serie que ayuda a identificarlo. No hay dos medidores con el mismo número. Por otra parte, tiene una flecha a un costado indicando, cuando está bien instalado, que el agua debe pasar en esa dirección. Conociendo las diferentes partes del medidor, procedemos a realizar la lectura. Como vimos, estos números señalan los metros cúbicos de agua que la familia consumió y estos las décimas y centésimas de metro cúbico. Por lo tanto, la lectura del medidor, en este caso, es 350,85 metros cúbicos. Es recomendable registrar la lectura completa del medidor, es decir, todos los dígitos. En caso de que el último dígito esté a medio cambiar, se recomienda registrar el número menor, para evitar molestias por parte del usuario. La EPSA no pierde nada, puesto que el registro es acumulativo y la diferencia será cobrada el próximo mes. Finalmente, pasamos a anotar el dato en la hoja de registro de lecturación. Agua Tuya Agua Tuya Agua Tuya Gracias.